También, compañeros, mucho ojo. Estas notas tampoco están, tampoco está el espacio para gestionar los pagos. Pero mira, Lick, fíjate que yo tengo una duda. ¿Será que me va a afectar esto? Ahorita, a la hora de que me entreguen mis notas o me puede afectar escuela. No, compañeros, no se preocupen. De alguna manera, lo que tengo entendido es de que usted va, esto va de forma gradual. Primero la retrasada, primero las notas de semestre, posteriormente viene primera y segunda retrasada y posterior escuela. Oigan, para que no vayan a tener ningún miedo de realizar los pagos que corresponden. Pero como les digo, si realicé tres retrasadas, tres boletas diferentes. Oigan, tengan las apartaditas por ahí, aguarden sus capturas, aguarden todo lo que tengan posible. Oigan, ha habido y por haber. Entonces, ya saben, también tienen que ir a la zona 2, al colegio profesional, profesional de abogados y notarios para solicitar el trámite. Recuérdense, yo acabo de preguntar. Yo pregunté hoy en la tarde. A mí me contestaron lo siguiente. Fíjate que los alumnos deben de ir de forma personal. No puede ir un tercero por ellos. Recuérdense de alguna cuestión también. De repente pueden cambiar las circunstancias o las consideraciones en su momento, pero de momento lo que yo sé es que el trámite es personal. No puede ir un tercero por, por decir, por el certificado de cursos aprobados. Tienen que ir ustedes. Bueno, entonces, bueno, eso es en, 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 como quien dice de forma muy general, ¿verdad? Ya saben, notas del semestre pasado en el, en la certificación de cursos. Retrasadas. Ahorita se está habilitando el espacio. Posteriormente se va a estar manifestando las notas de primera retrasada. Asimismo, pues, también de segunda retrasada y posterior en su momento oportuno para que puedan gestionar los pagos y también las notas de suele de vacaciones. Bueno, el trámite es personal. Por favor, mucho ojito con eso. Muy bien. Ahora otra de las preguntas que surgen y se las doy así bastante rápido o breve es cuánto tiempo tengo para pagar la acotación o el consejo es que hagan el pago lo, lo más pronto posible. Yo lo veo de esta manera. Es como se los recomendó también a los chicos de la tarde para que no pueda ver. Es no sabemos cómo está la situación, compañeros. No es mejor ser precavido. Ya saben ustedes que hombre o mujer precavido vale por vos. Entonces esas serán las acotaciones. O los consejos que meularmente les podría trasladar. Entonces, este bueno, en este momento, pues, previo que ingrese el doctor José Francisco de Matabela, vamos con ese pequeño espacio de preguntas. Por favor. Doctor, buenas noches. Siempre va a valer lo mismo. Eso ustedes lo pueden ver en la página del CIF, por favor. Yo no les puedo dar precios. Eso ustedes lo ven personalmente. Sí, sí. Veamos. Gabriela. Buenas noches, doctor. Fíjese que así como yo que pagué dos veces mi certificado de cursos, ¿será que puedo imprimirlo? ¿Me puede valer o tengo que generar otro? No, con que ustedes, si ustedes ya gestionaron ese pago, es necesario que ustedes lo lleven ahí al colegio, oír. Tienen que ser las dos órdenes diferentes, las tienen que llevar. Muchas gracias. Veamos, José Armando. Buenas tardes, doctor. ¿En qué horario sabe usted en qué estarán atendiendo? Si no estoy mal, creo que ahí dice que es como que de ocho a cuatro o cinco, algo así. Tendría que indagar nuevamente, pero la información se encuentra en la página de la facultad. Es de nueve a diez. Recuérdense que es de lunes a viernes. Bueno, no hay sábados. Veamos, José Alejandro. Muy buenas noches, doctor. Solamente con una duda, doctor, que yo recuerdo que le escribí por Instagram y con lo de mi nota, pero yo sí me realicé el examen final, pero solo que tengo problemas con la nota. Eso, por favor, con el licenciado Guillermo Hernández. Ahorita estamos en un espacio de solventar esto que es un poquito más pesado, diría, porque tenemos inquietud general. Eso con el licenciado Guillermo Hernández, por favor. Este, Madeline. Y es que lo hablaba hoy, pero no me responde. Y no me da una solución. Mira, pues yo, mi pregunta es de que si me podría, si no me soluciona, pues te me podría meter a retrasada, licenciado. Porque yo sí me examiné. Escríbeme, por favor. Ahí lo vamos a solventar, que ahí tienes que salir de esto. Ok, doctor. Por favor. Madeline. Buenas noches, doctor. Gusto de saludarlo. Disculpe. Fíjese que no sé si usted podría repetir que hay que irlo a entregar al colegio. De abogados, la constancia de la, de que se pagó el examen de retrasada, ¿verdad? No, 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 no. Ahí solo, únicamente tienen que presentar a ustedes los certificados. Por eso les expliqué. Certificados es lo único que tienen que presentar ahí. Nada más. Ningún trámite. Solo son certificados. Ok. Gracias, doctor. Perdón. Muy bien. Kimberly. ¿No está? Bueno. Juan Pablo. Juan Pablo. A ver las noches, Nick. Mire, con dos preguntas. Una, lo de, para ir allá a zona 2, es hasta el 26, ¿verdad? Inician a partir del 26. Sí. De lunes a viernes. Si no sé mal, de 8 hasta las 4 o 5 de la tarde. Hay que ver el horario. Ajá. Muchas gracias. Y la segunda, fíjese que a mí me parece que tengo error cuando intento generar una orden de pago. Bueno, tratemos de, sí, pues, tratemos de ingresar siempre en el enlace que está en la página de la facultad. Bueno. Sí, ese intento. En ese me di. Ah, bueno. Entonces, si no funcionase, por favor, esperemos a, por ejemplo, mañana, ¿verdad? A generar el pago, porque creo que fue, eso fue lo que sucedió, que se saturó nuevamente el sistema, hombre. Entonces, eso. Muchas gracias. Doctor, buenas noches, disculpe. Sí, Aurel. Cuando uno lleva la boleta de pago, ¿las certificaciones se lo dan inmediatamente? Sí. ¿O tenemos que esperar? No, no, no. Es presencial. Es físico. Ajá. Pero lo dan el mismo día. Exactamente. Es correcto. Ah. Lo que yo tengo entendido. Lo que se estaba gestionando en el S7. Ajá. Gracias, muy amable. Bueno. Este, bueno, compañeros, yo les agradezco mucho. Ya se dieron cuenta que sí, por la cantidad de alumnos, era bastante necesario. En este caso, perdón a mi estimado Alejandro, pero por favor, comunicate conmigo y vamos a darle la solución correspondiente a eso, ¿verdad? Yo creo que el licenciado tendrá un poquito más de la situación ahí de los compañeritos que tienen este temita, porque creo que es algo que iba a abordar en este momento, pero no sé. Entonces, por favor, compañeros, recuérdense de una cuestión. Yo manejo un poquito más de 1.300 alumnos y trato en la manera humanamente posible de poder resolverlos. ¿Estamos? Entonces, no es que no les quiera resolver ni nada, sino que es por la misma cantidad y por lo que sucedió hoy. Entonces, por lo menos, ya cubrimos buena parte de la jornada despertina y nocturna con la información de la universidad. Entonces, licenciado Guillermo Hernández, muy buenas noches. No sé si estará por ahí, si tendremos alguna acotación, alguna información. Sigue por ahí. Buenas noches, compañeros y compañeras. Doctor, no se me vaya. Sí, sí, sí. Solo tengo una duda así rapidito. Doctor, ¿está por ahí Mejía? Sí, 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 aquí estoy. Sí, mira, pues, yo ya tomé nota de José Alejandro Omería Castañón y su número de carnet y todo. Yo se lo voy a enviar más al ratito. Ah, bueno. Tengo aquí para que el compañero esté tranquilo, que todos le damos una solución. Y también me consulta por aquí una, mi compañera, que siempre se ha caracterizado por plantearme preguntas muy puntuales relacionadas al curso. Pero esta vez, sí, usted que me dice, buenas noches, disculpe. Eso como es para usted, mire, doctor, que me ayude antes que me vaya, por favor. Dice, buenas noches, disculpe. ¿A qué correo se envía la boleta de pago de la retrasada de antemano? Muchas gracias. Ah, vean, compañeros, eso es lo, bueno, es que yo no sé si están en el, en el classroom. Eso es lo que les estaba diciendo de entradita. Si ustedes estuvieron la primera retrasada con nosotros en la, en la sección única, yo les escribí en el, en ese classroom que nosotros efectivamente vamos a crear un, un correo donde ustedes nos van a trasladar esa información. Oyeron, les voy a solicitar de alguna manera la, la orden de pago. Por eso les dije, hay que guardar eso. La orden de pago y la boleta de pago. Porque esta información nosotros la tenemos que gestionar con el licenciado Guillermo Hernández a efecto de constatar y confrontar que efectivamente se, son ustedes los alumnos, pero como quien dicen, esta modalidad híbrida para que sus notas puedan aparecer sin ningún inconveniente. Oye, entonces esa sería la instrucción. El correo a más tardar, si no estoy mal, para mañana yo se las estaría teniendo listo. Oye, si no es mañana, será el juez. Pero esa sería la respuesta para la compañera. Y por si alguien hubiese tenido alguna duda similar. Los demás licenciados, ¿cómo van a operar? Desconozco. Yo hablo por penal 2 y procesar penal 1. ¿Vieron, chicos? Sí, pues, y, y, y la satisfacción aquí con los compañeros, doctor, para usted también, de 322 alumnos que tenemos en las dos secciones, solo una persona pidió revisión de examen. Y, lógicamente, pues, las, le voy a hablar yo de así directo en su WhatsApp, pero solo quiero hacer el comentario. A los compañeros se les agradece la, la, la forma en que llevaron los cursos y han recibido las notas con la satisfacción de, de acuerdo a su forma de resolver el examen y sus respuestas. Entonces, doctor, solo una persona de todos los 300 alumnos que tengo, pero voy a, el tema es que no sé todavía si están vigentes las normas COVID, porque recuérdense que era, no era revisión la que se les da, sino es un informe, pero, doctor, o sea, mire, pues, doctor, la revisión no es que se les da a ellos una revisión pregunta por pregunta, sino es un informe que se manda a coordinación y copia con alumnos. Es un trámite muy largo, pues, pero lo voy a platicar con ustedes, pues, de fuera de, de, de la plataforma, porque, por ejemplo, el doctor está por ahí, ¿verdad? Sí, yo le voy a explicar al compañero que no es como antes que uno se saca el formulario, ahora es un informe que presentamos a la dirección, porque, por la forma, es un poquito complicado dar revisión de exámenes cuando son las preguntas de selección múltiple, falso, verdadero, y el sistema automáticamente da la respuesta, pues, no se hace razonamiento. Entonces, por eso yo, el compañero, yo creo que usted, tal vez, como es una persona, vamos a obtener el formulario, pero no me voy a extender más, porque creo que el doctor está por ahí. Usted me dice, doctor, entonces, como es solo una persona, lo vamos a manejar así como se manejó con el tema virtual. Estamos ahí, doctor Mejía. Exactamente, es para recordar siempre al compañerito que sí, las revisiones son mediante un informe. Eso atendiendo a las normativas que tienen vigencia a partir de la situación de COVID. Exactamente. Y le agradezco la información en cuanto a la boleta de pago, las retrasadas que están pendientes, que ya el doctor Rodríguez me había mandado al mediodía la información para que se la transmitiéramos a los compañeros. Doctor, le agradezco entonces la participación. Igual ya tenemos al doctor de Mata. Muchas gracias, doctor Mejía. Doctor de Mata, disculpe el tiempo, es que estamos dando las instrucciones que usted nos dio al mediodía sobre el manejo de las plataformas y la publicación de notas y los pagos, pero ya los compañeros ya están claros. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Hernández, muchas gracias al doctor Mejía. Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Vamos entonces, después de la información que se les ha dado, a iniciar nuestra sesión de clase del día de hoy en atención a la agenda que se les hizo llegar. Estamos tratando para hacer una suprema síntesis de los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad individual de las personas. El día anterior llegamos hasta los delitos de coacción y amenazas, explicando. Y les decía en aquella oportunidad que les agradecería que ustedes en su estudio personal y particular leyeran lo relativo a la violación y revelación de secretos y a los delitos contra la libertad de cultos y sentimientos religiosos. Pues la verdad es que tal y como lo explicamos desde el primer día de clase, nosotros le ponemos mayor énfasis, mayor atención y explicamos, como a ustedes les consta, detalladamente los delitos que tienen más importancia en relación a que son los que tienen mayor incidencia en la práctica forense guatemalteca, son los que regularmente se están viendo en los tribunales. Regularmente los delitos que van contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso, pues rara vez habrá alguno que se den en algún tribunal, pero la verdad es que no se dan. Sin embargo, pues no quiere decir que no sean importantes. Pues todos son importantes y aparte de ser importantes, nosotros tenemos la obligación de conocerlos y saberlos, porque son legislación vigente en la República de Guatemala. Lo que pasa es que si nosotros nos detuviéramos en cada uno de los tipos penales que tiene el Código Penal y las leyes penales especiales, pues delataríamos no seis meses ni un año, varios años y no terminamos los programas. Entonces, pues lo importante es que en Derecho Penal II, que nosotros enseñemos, expliquemos detalladamente los delitos que tienen más incidencia, que son los más importantes y luego, pues con ellos, que ustedes aprendan la técnica para pues analizar y resolver cualquier tipo de delito. Y esa es la idea. Entonces, les había dicho que en la sesión de hoy, pues principiábamos, tal y como se los hicimos llegar, con los delitos de inseminación, pues de ahí en adelante. Y dejábamos los delitos contra la libertad de culto y de sentimiento religioso, pues para que ustedes pudieran analizarlos. Y les comentaba a los compañeros en la otra sección, que dando un vistazo general, pues antes de empezar la clase de hoy, valía la pena, y para que ustedes vean que curiosamente todos son importantes, porque los delitos de inseminación principian con el artículo 225-A. Y ese 225-A se refiere a la inseminación forzosa o forzada. Pero, ¿cuál es el 225? Y el 225, que está todavía dentro de un capítulo diferente, antes que este, se refiere a la profanación de sepulturas. Y uno dice, bueno, y este delito, pues, profanar sepulturas, ¿a qué se refiere? Se les comentaba a los compañeros en la otra sección, que si ustedes recuerdan que cuando empezamos a ver los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales, les explicaba que antes de la reforma del 2009, en el delito de violación, estupro, rapto, pues el sujeto pasivo solo podía ser la mujer, en un delito de violación, en un delito de estupro. Ahora, ¿por qué razón? Y les comentaba en aquella oportunidad que exigía la estructura del tipo penal que la relación sexual, que el inicio penis, pues debía ser vía natural, es decir, vía vaginal. Es decir, si la relación sexual se daba contra natura, o sea, vía anal o vía bucal, entonces eso, pues, constituía un delito de abuso de sonestos violentos, no de un delito de violación, ni mucho menos de un delito de estupro. De tal manera que en los delitos de violación o estupro, antes de la reforma del 2009, el sujeto pasivo solo podía ser una mujer. No se podían violar ni estuplar hombres, por lo que acabo de explicar. Y entonces la discusión allá, les decía, era qué clase de mujer. Y se discutía, pues, tanto en la doctrina, en la academia, como en la legislación, si podían ser sujetos pasivos de violación y las mujeres que se dedican al comercio sexual, pues, las que venden servicios sexuales, si ellas podían ser sujetos de violación. Y yo les dije que sí. Es más, definitivamente sí. Porque lo que se protege por parte del Estado es la libertad sexual que debe tener y en aquel momento que debía tener la mujer de tener relaciones sexuales con quien ella quiera, con su voluntad. De tal manera que no importa que ella se dedicara al comercio sexual. Es decir, puede ser que ella se dedicara al comercio sexual y que alguien viniera y que le pagara el doble de lo que ella cobraba por un servicio. Pero si ella no quería, pues, y por la fuerza se le llevaba a la relación sexual y aunque le pagaran el triple, eso era un delito de violación. Les comentaba que la discusión también en aquella oportunidad era que se podía violar a la propia esposa. Y es más, un gran número, pues, de colegas o muchas veces en la misma práctica forense no se aceptaba la violación a la propia esposa. Y esto les decía por una excusa absolutoria que quedó, afortunadamente, que quedó abrogada por la Corte de Constitucionalidad, la expulsó por inconstitucional la Corte, de una excusa absolutoria que decía que en los delitos de violación, estupro, abusos, asesoritos, violentos, cuando se casara o contrajera matrimonio, la ofendida con el ofensor se eximía de responsabilidad penal. Entonces, imagínense ustedes, si en un delito de violación se casaba el violador con la violada, entonces se extinguía la responsabilidad penal. Y de ahí la justificación para no llevar procesos en los tribunales de violación cuando el sujeto pasivo era su propia esposa. Nosotros también, yo fui claro, nunca hemos sido en la cátedra de la opinión, esa era equivocada. Y por supuesto que la Corte de Constitucionalidad después nos dio la razón. Y por supuesto que se puede violar a la propia esposa. Se podía y se puede. Por lo mismo. Porque lo que se protege es la libertad sexual de la mujer. La mujer tiene derecho a su libertad sexual, de tener relaciones sexuales con quien ella quiera. Fíjense bien. Esa es la protección estatal. Entonces, en aquella oportunidad decíamos, el sujeto pasivo de una violación era cualquier tipo o clase de mujer con tal que esté viva, les dije yo. Entonces, cuando esto lo decíamos en las clases presenciales como que les llamaba la atención, decían bueno, ¿y con las muertas? Pues no. ¿Qué pasa si se tiene relaciones sexuales con un muerto? O con una muerta. Hoy se pueden violar tanto mujeres como hombres. Y puede ser cualquier clase de mujer o cualquier clase de hombre. el sujeto pasivo de violación. Pero con tal que estén vivos. ¿Y qué pasa si las relaciones sexuales son con mujeres o con hombres muertos? Y que se dan, se dan. Pues eso hay muchos casos que se han dado en las morgues, en los diferentes países, en el nuestro también, donde se tienen relaciones sexuales con el cadáver de una mujer recién fallecida. Y entonces yo les decía en aquella oportunidad, miren, eso es un delito, pero no es el delito de violación. No hay violación. ¿Por qué? Porque obviamente que lo que se protege es la libertad sexual de la mujer viva. Porque eso es, obviamente, depende de la voluntad. una muerta no tiene ya la facultad de decidir, pues. Entonces hay un delito. Entonces, ¿pero cuál es? Leanlo, a ver si lo encuentro. Pues hoy, antes de pasar al 225A, que es el de inseminación que está en nuestra agenda, ese me llamó la atención, no sé si ustedes ya lo leyeron, lo que dice el 225, profanación de sepulturas. Oigan lo que dice, quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro o una urna funeraria, coma, o en cualquier forma profanare el cadáver de un ser humano o sus restos. Entonces la discusión era que la necrofilia podía caber legalmente en una profanación de sepulturas. La necrofilia es las relaciones sexuales con muertos, hombres o mujeres, ¿ya? Entonces, si se tiene relación sexual con el cadáver de una muerta o de un muerto, bueno, de cualquier forma se está profanando el cadáver de un ser humano. Y podría tipificarse en este tipo penal del 215, profanación de sepulturas. Eso llamaba la atención y quería traerlo a cuenta, aunque no era, pues, un tipo penal que iba a explicar en la agenda de hoy. Pero, pues, me llamaba la atención que era de los tipos penales que les dije que lo leyeran ustedes. así es que vean que importante es y que debemos conocer todos. Bien, hoy sí, en cuanto al delito de inseminación, estos delitos de inseminación responden a los delitos que atentan contra la libertad y seguridad de las personas. y aquí en la inseminación dice, será sancionado con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial hasta diez años el que, sin consentimiento de la mujer, procurar su embarazo utilizando técnicas médicas o químicas de inseminación artificial. En la inseminación forzosa, miren bien, aquí, y esto hay que aclararlo, no se trata de que el Código Penal de Guatemala ni ningún Código Penal en el mundo se oponga a los avances científicos de la ciencia médica en cuanto a infertilidad de las personas, en este caso de mujeres. Es decir, por el contrario, el derecho tiene que abrir la puerta a los avances científicos y tecnológicos que se dan en las demás disciplinas y así ha sido siempre. Y en este caso no es la excepción. Aquí lo que se está protegiendo por parte del Estado es una inseminación en contra, en contra de la voluntad de la mujer. Porque aquí también lo que se protege es la libertad de ella. si una mujer quiere concebir puede hacerlo. Es decir, pues a través de una inseminación artificial o de una técnica de inseminación artificial que pues porque por cualquier otra razón ella no puede concebir. Eso es parte de su libertad. Pero cuando se hace en contra de la voluntad de ella a eso se refiere el 225A cuando habla de inseminación forzada o forzosa. Entonces hay una sanción regularmente vean ustedes el sujeto activo no es cualquier persona. Aquí parece como que fuera cualquier persona. Será sancionado con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial hasta 10 años. ¿El qué dice? Cualquiera. No, pues no es cualquiera. Aquí realmente se refiere a los especialistas, a los médicos especialistas en infertilidad que en contra de la voluntad o forzosamente quieran embarazar a una mujer por ejemplo en contra de su voluntad. Por eso es que habla de inhabilitación como una pena accesoria también. Es decir sin el consentimiento de la mujer dice ahora bien sigue diciendo si resultar el embarazo se aplica a prisión de dos a seis años e inhabilitación especial hasta 15. O sea aquí la mujer no quiere embarazarse. Solo el hecho de intentar embarazarla sin la voluntad o en contra de la voluntad tipifica el delito de inseminación forzosa. Pero si a consecuencia de eso efectivamente se lleva a cabo el embarazo entonces se agrava la responsabilidad penal y la pena. Y luego finaliza diciendo si la mujer sufriere lesiones gravísimas o la muerte por ese tipo de 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 maniobras o de conductas se aplicará prisión de tres a diez años e inhabilitación especial de diez a veinte años. Es decir a esto pues es a lo que se refiere la inseminación forzosa que es un término pues bastante amplio o tal vez el menos técnico desde el punto de vista científico actualmente porque pues hay una serie de de avances científicos pues que se utilizan ahora para para que una mujer que pues que no pueda concebir pueda quedar embarazada que los procedimientos in vitro por ejemplo pero en todo caso todos estos son procedimientos total y absolutamente legales y no solo legales sino que aplaudibles heroicos muchas veces pues de parte de los especialistas para lograr este tipo de embarazo siempre y cuando sea voluntad de la mujer eso es lo que la lo que el Estado de Guatemala que a través del Código Penal protege la libertad de la mujer para ella poder quedar o ser embarazada a través de este tipo de procedimientos muy bien ese es el 225A luego vemos el 225B y se refiere a la inseminación fraudulenta esta es el 25A se refiere el 225A a la inseminación forzada es decir contra el consentimiento sin la voluntad en cambio el 225B se refiere a la inseminación fraudulenta aquí no es forzada sino que es engañada se le engaña a la mujer se impondrá prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial hasta de 10 años al que alterare fraudulentamente las condiciones pactadas esto les digo pues es un poco difícil para nosotros los abogados que somos neófitos pues en este tipo de 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 terminología o o o de de práctica médica no es decir no sé en qué forma podría alterarse fraudulentemente las condiciones pactadas en una en una en un proceso de de inseminación o de embarazo in vitrio por ejemplo pero en todo caso dice eh 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 o lograre el consentimiento mediante engaño o promesa falsa ahí si está más claro es decir quien lograre el consentimiento de la mujer a través de engaño o promesa falsa en principio ella no quiere si se hace no queriendo es inseminación forzosa si ella no quiere pero se logra el consentimiento a través de engaño engañándola o a través de promesas falsas eso se llama inseminación fraudulenta que es el de 225B y luego tenemos el 225C esto es mucho más amplio todavía y y el epígrafe que utiliza el código es experimentación se impondrá de uno a tres años de prisión y inhabilitación especial hasta diez años al que aún con el consentimiento de la mujer aún con el consentimiento realice en ella experimentos destinados a provocar su embarazo y hasta ahí pudiera pensarse que el legislador estaba poniendo obstáculos al desarrollo de la científico los adelantos de la ciencia médica en cuanto a a fertilidad pues cuando pudiera realizar experimentos destinados a provocar un embarazo pero afortunadamente el mismo legislador hace una interpretación auténtica abajo y deja claro dice él mismo no se consideran experimentos no se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el embarazo que se realicen conforme a una técnica ya experimentada y aprobada eso salva pues la situación en que pudiera pensarse el derecho pudiera ser un dique o un obstáculo para el desarrollo científico de los procedimientos médicos para que una mujer pueda concebir cuando cuando pues en principio no puede dice claramente que no se consideran experimentos eso lo puso el legislador fue muy bueno los diversos intentos porque en este tipo de de prácticas pues con suerte el embarazo se produce la primera vez pero pues hasta lo que nosotros entendemos y sabemos con lo poco que sabemos pues muchas veces hay varios intentos pues pues hasta que la la mujer quiere y logra obtener pues su embarazo entonces dicen no se consideran experimentos los diversos intentos para procurar el embarazo que se realicen con forma técnica ya experimentada y aprobada eso es entonces lo que el código se refiere a la inseminación forzosa es que es contra la voluntad de la mujer inseminación fraudulenta que es engañando a la mujer que no quiere y luego la experimentación que es pues otro tipo de práctica en el que nunca jamás se ha experimentado pues un procedimiento pues con respecto a a ese tipo de 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 proceso muy bien luego entramos inmediatamente al título quinto que se dice de los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil este es otro tipo de delitos totalmente diferentes aquí estamos hablando de lo que es un matrimonio ilegal una ocultación de impedimentos para contra el matrimonio una simulación una celebración ilegal una responsabilidad etcétera etcétera muy bien aquí cuál es el bien jurídico tutelado el bien jurídico tutelado acá es el orden jurídico familiar y el estado civil de las personas partiendo pues que la familia es la la base fundamental de la sociedad entonces cualquier estado republicano democráticamente estructurado como guatemala lo que pretende es un orden jurídico familiar para establecer el estado civil de cada una de las personas debe ser de manera ordenada y a esto pues se se refiere el bien jurídico que se atentaría en la celebración de matrimonios ilegales por ejemplo cuáles son las diferentes formas de celebrar ilegalmente un matrimonio si vamos al artículo 226 que es el que se refiere específicamente al matrimonio ilegal dice quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior será sancionado con prisión de uno a tres años y luego dice igual sanción se impondrá a quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona que es casada aquí son dos supuestos de matrimonio ilegal primero es y el sujeto activo es cualquier persona cualquier persona que esté casada hombre o mujer que contrae segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior o sea el elemento subjetivo es totalmente doloso debe haber plena voluntad y conciencia del sujeto activo que sabe que es casado y que no estando legalmente disuelto su matrimonio se casa nuevamente con otra persona entonces la primer pregunta que nos hacemos es bueno ¿cómo se disuelve legalmente un matrimonio? de acuerdo al ordenamiento civil nuestro solo hay dos maneras de que un matrimonio quede disuelto legalmente o por divorcio o por muerte de uno de los cónyuges no hay otra forma entonces quien contrae segundo matrimonio o ulterior matrimonio sin haberse divorciado o sin que fuera viudo por ejemplo comete el delito de matrimonio ilegal ahí la discusión es y quién es el sujeto pasivo y eso si se discute en la doctrina el sujeto activo es cualquiera que estando casado comete matrimonio o contrae matrimonio sin estar legítimamente disuelto el anterior muy bien ahora el sujeto pasivo quien es es la persona con la que él está casado o es con la que él se va a casar es una discusión en la doctrina porque quién se puede haber afectado con que se case si fuera un varón un hombre con que se case este esta persona con otra con otra persona el sujeto pasivo es su primera esposa pues o su esposa no primera esposa su esposa porque no se ha divorciado y ya se está casando con otra ah pero cómo queda la 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 mujer con la que él se va a casar y aquí vienen dos posibilidades si con la que él se va a casar no sabe que él está casado porque él no se lo ha dicho ella también sería sujeto pasivo habrían dos sujetos pasivos su esposa y su futura esposa ahora qué pasa si si con la que él se va a casar sabe que es casado entonces en lugar de que fuera sujeto pasivo ella se convierte en autora del delito y efectivamente es lo que dice el segundo párrafo igual sanción se impondrá dice a quien siendo soltero o soltera contrae matrimonio a sabiendas con otra con persona que es casada entonces eso tiene que tener que estar muy claro uno es contraer matrimonio sin estar disuelto el primero y el otro es el que siendo soltero se casa con otro sabiendo que el otro está casado son las dos dos supuestos del matrimonio ilegal luego el 227 habla de la ocultación de impedimento quienes contrajeran matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta será sanción con prisión de dos a cinco años igual sanción se aplicará a quienes contrajeran matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta y ocultar estas circunstancias al otro un impedimento que cause nulidad absoluta bueno estando casado no puede contraer un nuevo matrimonio entonces les decía que cuando alguien que está legalmente casado que no se ha divorciado que no ha quedado viudo contrae segundo ulterior matrimonio no sólo comete el delito de matrimonio ilegal sino que también estaría cometiendo la ocultación de impedimento ahora la pregunta es a quien le está ocultando el impedimento y aquí hay otra discusión en la doctrina será que el sujeto pasivo es al coño y a que él le oculten el impedimento bueno pero qué pasa si si la persona con quien con quien él se va a casar segunda vez sabe que él está casado y que no está divorciado hay ocultación de impedimento entonces la pregunta es la primera respuesta es no no porque ella sabe que yo soy casado y sabiendo que soy casado vamos a casar con ella entonces no le estoy ocultando el impedimento bueno pero no será que la ocultación de impedimento es al orden jurídico familiar al orden jurídico establecido claro es decir le estaba ocultando el impedimento por ejemplo por ejemplo al alcalde o al notario que va a autorizar el matrimonio que podría ser sujetos pasivos en todo caso lo que sí es cierto es que cuando hay un matrimonio ilegal regularmente concursa idealmente de acuerdo al artículo 70 con la ocultación de impedimento ahora el 228 se refiere a la simulación eso es otra cosa la simulación porque en los otros dos hay un matrimonio que efectivamente se da en cambio en el 228 se simula el matrimonio pero el matrimonio no se lleva a cabo legalmente quien engañando a una persona simular el matrimonio con ella simular el matrimonio con ella con igual pena será sancionado quienes con ánimo de lucro u otro propósito ilícito o con daño a tercero contrajeran matrimonio exclusivamente para cualquiera de estos efectos eso es otra cosa en el primero es que engañando a una persona simular el matrimonio con ella o sea ahí no va a haber un matrimonio legalmente establecido legítimamente establecido hay una simulación de matrimonio es decir hizo como que se casaba pero no se casó y les comentaba a manera de 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 broma si ustedes quieren curiosidad es decir algo estilo los matrimonios de 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 un día de una semana o de una noche que se pueda andar en las vegas nevadas es decir una pareja va y resultan contrayendo de matrimonio será eso es una simulación yo creo que no llega ni a eso pues eso es parte como de un espectáculo a menos que efectivamente de veras piensan que se que se puedan darle la simulación de matrimonio sería una simulación pues si si lo quieren formalizar como tal porque ahí es engañando a otra persona ahora en la otra en el otro supuesto es con igual pena dice será sancionado quien con ánimo de lucro es decir para lucrar contrajere matrimonio exclusivamente para cualquiera de esos efectos y esto les decía se da muchas veces en algunas legislaciones de de estados como Estados Unidos de Norteamérica cuando alguien y no simula sino efectivamente se casa con otra persona pero porque les pagan con el objeto de conseguir la la ciudadanía por ejemplo es decir el ánimo es de de lucro hay un ánimo de lucro o otro propósito ilícito similar entonces ahí hay un cierto tipo de figura delictiva es decir no tiene el matrimonio pues la la situación de 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 que se enamoraron o de que se van a casar porque se quieran lo que obviamente es por dinero para buscar otro fin que es de manera ilegítima como el que les estaba platicando en todo caso a eso se refiere la simulación del 228 ahora el 229 el 229 se refería a la inobservancia de plazos aquí quiero hacer una acotación muy especial porque esto al igual que que voy a explicar al final el adulterio y el concubinato pues fueron derogados por una inconstitucionalidad una sentencia de la corte pero no son las mismas razones en el 229 la inobservancia de plazos es decir pues el argumento es que se discriminaba especialmente a la mujer porque decía o dice porque ahí está la norma la viuda que contrajere matrimonio antes de transcurrido el plazo señalado en el código civil para que pueda contraer nuevas nupcias será sancionada con multa de 100 500 quechales que en aquel momento les decía ahora es nada pues pero en aquel momento pues podría ser significativo en el año 73 100 500 quechales igual sanción se aplicaría a la mujer no al hombre cuyo matrimonio hubiera sido disuelto por divorcio o declarado nulo si contrajere nuevas nupcias antes de que haya transcurrido el plazo señalado por el código civil esto lo que se atacó fue de que era discriminatorio pues porque dice la viuda no dice que contrajere matrimonio antes de transcurrido el plazo pero que pasa con el viudo el viudo ah no esto era solo la mujer y luego la mujer cuyo matrimonio hubiera sido disuelto por divorcio declarado nulo pero que pasa si era hombre la verdad es que esto tenía una razón de ser y eso les trataba de explicar a los compañeros en la otra en la otra sección acá pues no es no veía tanto lo discriminatorio que vamos a ver en el adulterio del concubinato que están derogados subrayo que también este y no se dan si a plazos ya no está pero acá realmente tenía una razón de ser decía la viuda y se refería a la mujer porque era la que podía estar embarazada cuando contrajera nueva anupsia entonces la ley el código civil establecía un plazo que iba más allá de los nueve meses a efectiva a efecto de guardar el orden jurídico familiar de que una mujer que que fuera viuda o que fuera divorciada se casara con otra persona pero que efectivamente en el momento de casarse no estuviera embarazada del difunto marido o del o del ex marido del que se había divorciado esa era la razón sin embargo pues la verdad es que se argumentó lo mismo que el adulterio y el concubinato como vamos más adelante que y entonces pues se expulsaron de la legislación penal guatemalteca bien entonces estamos ante el matrimonio ilegal ocultación de impedimento la simulación y la celebración ilegal esa es otra cosa 230 en la celebración ilegal es quien sin estar legalmente autorizado celebre un matrimonio civil o religioso entonces lo que les comentaba en la otra sección era de a qué se refiere autorizar o a celebrar y aquí hay una discusión es decir aquí realmente se refiere a autorizar es decir están autorizados los alcaldes por ejemplo los concejales los ministros de culto los sacerdotes y por supuesto los notarios nosotros los abogados los abogados no casan ellos divorcian que quede claro porque se confunde el abogado no casa el abogado divorcia el que casa es el notario está autorizado para celebrar y autorizar el matrimonio entonces acá es cuando alguien quien sin estar legalmente autorizado se celebra un matrimonio y lo autoriza pero esto no contraviene pues a personas que puedan coayuvar en la celebración del matrimonio pero lo autoriza otro es decir se da muchas veces y ah bueno y otra cosa que también vale la pena es decir cuando estoy hablando de autorizar matrimonios aquí estoy hablando de matrimonios civiles y es que los ministros de culto algunos como los sacerdotes pudieran estar autorizados para celebrar matrimonios civiles además de los de los religiosos pero aquí estamos hablando de matrimonios civiles entonces realmente se refiere a quien autoriza no está pues el que pueda colaborar en la realización del protocolo que eso es otra cosa y el 261 se refiere a la responsabilidad de representantes aquí lo que se pretende proteger es que los tutores o protutores o sus hijos no se casen que con con los tutelados o con los protegidos muchas veces pudiera pasar eso pues con intereses puramente económicos si 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 el tutor sabe que su su protegido es es una persona con muchas posibilidades económicas y muchos bienes hace que un su hijo se case con su con su protegido eso es ilegal por eso dice el tutor o protutor que antes de la aprobación legal de sus cuentas contrajere matrimonio o prestar el consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes con la persona que tuviera o hubiera tenido bajo el putero a no ser que el padre de esta lo haya autorizado de haber sancionado con multa de 200 o de 20 tal muy bien y luego de esto pues llegamos a lo que les decía adulterio y concubinato estos son tipos penales que ya no existen mire entonces quiere decir que que adulterio ya no hay y que ya no hay si no hay adulterio ahora porque no hay bueno la verdad es que eran dos delitos que fueron expulsados de la legislación penal de Guatemala por una sentencia de la corte de constitucionalidad porque eran dos figuras delictivas totalmente y ahí sí yo comparto totalmente esto discriminatorias por ejemplo el adulterio decía el adulterio decía comete adulterio la mujer casada que ya se con varón que no es su marido ah entonces el hombre no comete adulterio no solo la mujer así lo hizo el legislador la mujer casada que ya se con varón que no es su marido es adulterio entonces los hombres no cometen adulterio no pero vean lo que hicieron entonces les decía que cuando comentábamos esto antes de que se aboliera este tipo de figuras por la corte comentábamos en las clases que cuando el legislador en el año 73 pues estableció el adulterio para la mujer pues de manera discriminatoria dijo bueno pues como colocalmente se dice vulgarmente se dice para taparle el ojo al macho entonces creemos el concubinato para el hombre el adulterio para la mujer y el concubinato para el hombre pero ustedes pueden leer como decía el concubinato el el varón que tenga concubina dentro de la casa conyugal imagínense si el varón tenía otra mujer pero fuera de la casa eso eso no había problema eso era legal el delito era si tenía concubina otra mujer adentro de la casa conyugal así decía la norma ustedes la pueden leer ahí está y luego el del adulterio que decía comete adulterio la mujer casada que ya se con varón que no es madre o sea obviamente eran totalmente discriminatorios las dos figuras el adulterio y el concubinato fueron expulsados del ordenamiento jurídico penal guatemalteco con una sentencia de la corte de constitucionalidad en el año 95 expediente 936 de año 95 ahora esto es legalmente y quede claro es decir si hablamos de adulterio concubinato desde el punto de vista moral eso es otra cosa principios que cada pareja o cada persona debe tener pero eso es otra cosa si no estamos diciendo mire los casados pueden tener las mujeres que quieran o las mujeres que hombres o mujeres casadas no no se está diciendo eso los principios morales o religiosos son otra cosa que hay que respetar cada quien tiene su formación sus principios y por supuesto que la idea es que pues que cada quien pues pueda de acuerdo al orden jurídico familiar tener a su propia esposa o a su propio esposo ahora que eso sea delito ya no es delito esto tiene relación con la libertad que tienen hombres y mujeres de tener relaciones sexuales con quien quieran ellos es una libertad a la libertad es una protección a la libertad y seguridad sexual eso ya lo vimos en la violación y en 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 los delitos sexuales por eso decíamos que si se puede violar a la propia esposa ya como es mi esposa yo la puedo violar no se puede si ella no quiere obviamente el estado protege su libertad sexual el adulterio el concubinato como les decía entonces son cuestiones puramente de principios morales que hay que respetar muy bien con esto uy Dios mío se me fue el tiempo unas ocho y diez ya muchísimas gracias entonces por el valor de su atención quedamos entonces para el próximo día de clases que es el día jueves con los delitos que atentan contra el estado civil de las personas 238 y adelante que estén bien pasen feliz noche y muchas gracias por su atención gracias doctor feliz noche gracias 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 gracias